A esa ley, a ese proyecto, a esa iniciativa, ya de hecho los protocolos que nosotros estamos implementando en la Fiscalía de Atención a Delitos Graves en materia de Derechos Humanos ya los consideraron y consideramos que nuestros protocolos van a estar perfectamente alineados a la nueva ley que ha salido en materia de desaparición.